¿Qué tal si agarras y dices que esto es integral? Una tangente me llega. 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de X sobre tangente hiperbólica a la cuarta de X más la tangente hiperbólica al cuadrado de X menos 1. U vale tangente hiperbólica de X. Y eso te lo derivas. Diferencial de U tiene que ser igual a la secante hiperbólica al cuadrado de X diferencial de X. Y esto lo metes acá a tu integral. Y acá te metes unas fracciones parciales. Primer fracción parcial, U más 1 sobre 2 por lo que sería U cuadrada más U más 1 y menos U menos 1 y eso sobre 2 por el otro factor primo del denominador. O sea, U cuadrada menos U más 1 y todo eso es diferencial de U. Y esto tiene que ser igual a ese 1 medio se va para afuera puedo separar respecto a este menos 1 medio de la integral de U más 1 sobre U cuadrada más U más 1 y eso es diferencial de U. Y a eso vas a sumarle por último el arco tangente de lo que sería 2U menos 1 sobre raíz de 3 y todo eso sobre 2 veces raíz de 3. Y esta debe ser tu gran respuesta. Pero si tú te acuerdas tú dijiste bien claro que U vale tangente hiperbólica de X. O sea, tú tienes que dejar la respuesta en función de la variable que integraste en mi inicio, o sea, en función de X. Y todo esto que te encierre azul ya sería tu gran respuesta integral y con esto el día de hoy.